Un día después del segundo informe de López Obrador, el presidente se quitó realmente las cadenas y hoy le dio sendos turbomadrazos a Lorenzo Córdoba por varias decisiones que ha tomado, precisamente censurando la mañanera, el spot, e incluso atentando contra la posibilidad de la consulta contra juicios expresidentes. Incluso señaló que va a demandar a Lorenzo Córdoba ante el Tribunal Electoral precisamente por todo esto. La verdad es que estaba muy enojado. Se notaba que no lo había querido comentar hasta después del segundo informe, pero bueno, ya pasó y ahora sí soltó todo. Y vamos a escuchar el momento en donde empieza a hablar sobre, primero, la consulta y también sobre el spot de que le bajaron del informe, a guisa del informe. Y la verdad es que son duros, duros reclamos. De entrada de la consulta señaló López Obrador que cómo no va a realizar Lorenzo Córdoba la consulta. O sea, cómo se atreve el INE a decir que no lo va a hacer. Vamos a escucharlo. Esto también me sirve para que yo le pida al INE que se vaya preparando, porque sí va a haber esta consulta. Es muy probable. No sabemos así, así sea cierta, pero es muy probable. ¿Y por qué le digo esto al INE? Porque leí unas declaraciones donde hasta me pareció extraño. ¿Están ellos diciendo que es muy difícil hacer una consulta? ¿Cómo? Si ellos son los que tienen que promover que haya democracia. Sí, sí, pero pues que también se ajusten el cinturón y que hagan más con menos, que ahorren. Pero no puede ser que sea por dinero, pues no puede condicionarse a que se va a requerir más dinero. Si la gente quiere que haya una consulta, porque en la democracia el pueblo es el que manda, el pueblo es el que decide, pues hay que hacerle caso a la gente, hay que hacerle caso al pueblo. Y si no les gusta a ellos porque no estén de acuerdo, por alguna razón, pues no son los indicados para opinar sobre eso. Si son los jueces, si es el árbitro, también aprovecho para decir, y ahí va a hablar del spot que le bajaron, de que vamos a presentar nuestra queja ante el Tribunal Electoral, porque el INE no se quita un mensaje en televisión, porque hablo del Papa Francisco, cuando el Papa Francisco es, además del líder religioso, jefe de Estado. pero el colmo es que me llaman la atención porque hablo de conservadores, no les gusta que yo llame a nuestros adversarios, con todo respeto, conservadores. Entonces, ¿cómo les voy a llamar? Porque no son liberales, ¿verdad? Tampoco progresistas. Entonces, vamos a ver esto porque están queriendo, pues, censurarnos. ¡Censurarnos! Y la libertad, no nos podemos quedar callados. Y aquí está prohibido prohibir libertad plena. Así como nos cuestionan que nosotros tengamos también posibilidad de replicar. Entonces, ¿qué quieren? ¿Que no hablemos? ¿Que ya no haya estas conferencias? ¿Que no se garantice el derecho a la información? ¿Correcto, Olo? Entonces, vamos a hacer caso. Ya se tomó la decisión de bajar el mensaje para obedecer, pero bajo protesta y presentando a la instancia superior nuestra queja, que sería el tribunal. Aprovechando que sale el tema. Muy bien. Bueno, ese fue el primer momento. O sea, ahí son dos temas recientes en donde el INE finalmente ha atacado. Y que lo hemos atacado también en ese canal. El primero, la consulta de expresidentes que el INE señala es que no tenemos dinero para hacerlo. Necesitamos 20 mil millones de pesos adicionales porque es una encuesta, una elección nueva y si no la aprueban, pues entonces no lo vamos a hacer. Ojo, eso es lo primero que dice el INE. Dice, ¿cómo que no? Y la segunda, el que bajó el INE este spot, vamos a verlo rápidamente, donde hace referencia ciertamente el presidente del Papa Francisco, pero a una frase de él y bien dice, él es jefe de Estado también. Tenemos nuestra conciencia tranquila y la dicha enorme de estar ayudando a la gente humilde, a los más necesitados, a los desposeídos. Los conservadores sostienen de que estamos llevando al país al comunismo. El Papa Francisco ha dicho que ayudar a los pobres no es comunismo, es el centro del evangelio, es para decirles tengan para que aprendan. Segundo informe. ¿Y eso no por qué lo bajaron? Por la clara referencia de Obrador a Frena, ¿no? Y el tema del comunismo, más que del Papa Francisco y finalmente es obvio que los del INE están con Frena. Pero eso no fue el único reclamo. Después llegó otro youtuber, Víctor Blocks, le pregunta a López Obrador sobre la mañanera, la cancelación de las mañaneras y vamos a ver cómo aquí se enojó. La segunda situación es su opinión al respecto, Gorta, también lo que usted estaba comentando sobre el INE. En dos estados de la República comentar, o más bien comenta el INE de que no va a poder transmitir ya la mañanera. Si usted me puede dar su punto de vista al respecto. No estoy de acuerdo porque esto no es propaganda, es información y también ya presentamos nuestra queja sobre este tema. si estuviese yo llamando a votar por un partido o por un candidato, pero aquí se tocan temas generales, se informa. Entonces, hay que analizar este asunto si es una intromisión al proceso electoral, si realmente este se concibe o se puede considerar como propaganda, pero analizarlo para que se resuelva bien. Y estamos acudiendo a las instancias, no es solo la definición del INE, pero tenemos que ir al tribunal para ver qué resuelve. No estoy de acuerdo y bueno, la verdad es que debemos recordar que a partir del 5 de septiembre se van a cancelar la transmisión de las mañaneras en Coahuila e Hidalgo, pero también en los estados vecinos de Coahuila e Hidalgo, porque bueno, a pesar de que tal vez la señal de Coahuila no pase la mañanera, pero el vecino que sería cuál será Chihuahua, si llega, entonces también que aceleran en la mañanera, si me entienden, o la transmisión de la mañanera y vamos a ver qué pasa con la cuestión del internet, porque la vez pasada también la comisión de quejas ya al cuarto para las doce canceló la transmisión por internet, es que también la gente ve por internet la mañanera, me la cancelas, ¿no? Y fue cuando se cayó, se acuerdan, toda la retransmisión del internet y tuvieron que salir algunas señales paralelas para retransmitir, pero la verdad es que no sabemos, de todos modos es importante señalar que López Obrador sí ya respondió, habló y le reclamó al INE de todas estas cosas, de todos esos abusos que recientemente, bueno, el INE ha aprobado, de una manera también a mí me sorprende, muy autoritaria Lorenzo Córdoba, incluso valiéndole también la opinión de los demás consejeros electorales, en particular a los nuevos, no le importa, señala que esto es cosa juzgada, que así van a hacer las cosas y que háganle como quieran, así, en Lorenzo Córdoba y bueno, ahora López Obrador le responde duro como lo estamos escuchando y viene obviamente un pleito, una guerra, una batalla legal, ¿no? sobre este tema, las definiciones, porque si no ahorita hay una reforma importante y hay jurisprudencias, todo esto que está pasando en Coahuila y Hidalgo va a impactar a partir del próximo año en todo el país, porque vienen elecciones federales en todo el país, entonces la cancelación de la mañanera va a ser en todo el país y además quizás hasta dónde va a trascender este tema de los spots y este tema de la censura que también se ha hablado mucho. Bueno, antes de seguir, te recuerdo que te suscribas ¿qué tal les gusta двигarte?